Nosotros en nuestro corazón no tenemos odio, nosotros en nuestro corazón no discriminamos, nosotros en nuestro corazón le decimos a nosotros hermanos venezolanos que aquí los esperamos, que Chávez somos todos, que Chávez es Venezuela, que viva la patria, nosotros en nuestro corazón lo que tenemos es amor, el pueblo es amor, así que los que quieran patria vengan con Chávez. Un mensaje claro para el mundo, de amor, de solidaridad, de la mano con Dios, porque Dios siempre quiere y el pueblo de Venezuela, todo es una gran familia. No a la intolerancia y si al respeto y a la libre expresión. Comandante, lo queremos, yo soy Chávez y pongo rodilla en tierra.